Alejandra, ¿cómo estás? Lorenzo, bienvenida al Café del Sol. El Café del Sol en la ciudad de Cali. Hacía tiempo estábamos que veníamos por acá porque cuando hemos estado en la casa de tu padre allá en Ginebra, donde hemos hecho ese sancocho de gallina magnífico, donde tu mamá me pone a trabajar a mí cada que voy. Acá también. Aquí te toca trabajar. Sí, aquí también te toca trabajar. Pues quería conocerlo, veo que tiene una propuesta como muy moderna, muy linda. Háblame del Café del Sol. Sí, la verdad tenemos un concepto muy fresco. Hemos aprovechado las terrazas, es un sitio abierto. Aireado, ¿no? Sí, donde se puede disfrutar la mejor brisa de Cali. Muy delicioso. Sí. Pero sabes que me gusta a mí del restaurante general chaleño, se respeta mucho la arquitectura del sitio. Sí, la verdad sí, aquí tratan de hacer eso. Se ve muy lindo y uno ve que son casas de otra época, pero modernizadas. Sin embargo, con un respeto por la arquitectura. Sí, acá tratamos de mantener la arquitectura todo el tiempo y lo mismo lo vas a ver en todas las zonas gastronómicas. Qué bueno, excelente. Eso es parte fundamental, la decoración. Pero bueno, Café del Sol, ¿es esta que estábamos en el más reciente, no? Es el más reciente, sí. Tenemos dos sedes, una en Ciudad Jardín y esta que es la del Peñón, que es la más reciente. El Peñón, es un sector muy agradable acá en Cali. ¿Es qué sector más o menos de la ciudad? Estamos hablando al oeste de la ciudad de Cali. Sí, pero es muy, muy bonito. Sí, y ahora viene al lado de nosotros, viene un hotel muy grande, entonces también este sector gastronómicamente va a crecer mucho. Bueno, háblame por favor del concepto de este restaurante, su cocina, su gastronomía, ¿qué encuentran acá? Nosotros tenemos comida internacional, aquí puedes encontrar desde una hamburguesa hasta el mejor sushi de Cali. ¿Así de variado es? Así de variado, tenemos más de 150 platos, tenemos ensaladas, arroces, langostinos, lomos, el sushi que te había dicho, crepes, tenemos comida mexicana también, tenemos una carta muy variada, esa es una de las grandes fortalezas que tenemos. Toda la familia puede pedir toda la variedad de platos que desee aquí en el Café del Sol. ¿A que el pie pasa? No, pasta si no tengo. Ah, sí, justamente pregunté por la que no había. Pero ya voy a tener, viene en la carta nueva, viene en risotto también, entonces... Bueno, ¿qué te parece entonces si me describieras un plato así que me haga antojar, que yo me quisiera comer, algo que tengas en mente? El arroz pacífico. El arroz pacífico, pues ya con la palabra pacífico uno tiene en mente la idea de que eso puede ser mariscos ahí. Sí, es un arroz con camarones. ¿Cómo se hace? Pero descríbamelo por favor despacio y con calma. ¿Cómo se hace un arroz pacífico? Bueno, primero todas las verduras se cortan muy pequeñas. Hacemos un sofrito bien saborizado, lleva laurel, lleva zanahoria, pimentón, cebolla, apio y lo desglazamos con caldo de pollo, lo dejamos conservar para que coja el mejor sabor y al wok ponemos los camarones, les echamos un poquito de salpimienta. No, 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 eso está sonando maravilloso. ¿Qué más? A ver, entonces con los camarones los tomo. Con los camarones lo echas en el wok, los dejas sofreír, le incorporamos el arroz. ¿Se sofreó con un poquito de mantequilla o aceite o qué? Con aceite. Ok, muy bien. Con aceite, ya. Sí. Le echamos el arroz, le echamos el guiso para que nos quede un poquito húmedo, que se sienta el pacífico. Pero este arroz, este arroz que estamos viendo justamente en este preciso instante, ¿tiene alguna particularidad o normal? No, es un arroz base que usamos para todo el arroz al wok, obviamente es un arroz que queda un poquito antes de su punto para terminarlo de hacer durante el proceso de cocción del wok y no se nos pasa. Listo, ya, me estoy antojando, sigamos. Ya lo revuelves todo y ya lo servimos simplemente con tostadas de plátano. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero mira cómo se ve bonito. Ahora, es un plato que con solo mirarlo uno ya quisiera degustarlo, porque están los mariscos ahí, brillantes, apetitosos, ese color del arroz que toma, mejor dicho, ya me lo quiero comer. Es mi país un paraíso tropical, una fiesta de sabores sin igual. Es mi gente, es mi orgullo, su sabor, su alegría, el sabor de mi gente, el sabor de mi tierra. Es Colombia a la carta, un sabor que se siente en cada región. Y aquí entonces ya tenemos la variedad de sushis, pero lo llamativo es que son sushis muy criollos, ¿no? Sí, estos son sushis muy criollos creados por nosotros, aquí en el Café del Sol. Empecemos por eso que se ve tan lindo, ¿cuál es ese? Ese es el su chicharrol. ¿Chicharrol? Su chicharrol. Bueno, ¿cómo es un chicharrol? Tiene chorizo, tiene frijoles refritos, tiene chicharrón y tiene aguacate. Ah, magnífico. Igual, con la técnica normal del sushi. El mismo arroz de sushi, la misma alga nori, la técnica es totalmente la misma. Sí. Pero quisimos tomar todos los ingredientes que tenemos aquí en Colombia y como una bandejita paisa, en sushi. En sushi. Pero serio, no es que sea una sátira el sushi, no, es hecho seriamente y con la técnica y todo. Total, con todo. Tiene su base cremosa, tiene su proteína y tiene su arroz, que son todas las bases para crear un sushi. Y el arroz es el arroz de sushi. El arroz de sushi. Perfecto. Allá tenemos otro sushi. ¿Cuál es ese? El kalimaki. Este va con chontaduro. ¿Cómo es el nombre? Kalimaki. El de Kali, no. El de Kali. Kalimaki. Kalimaki. Bueno, ¿qué tiene el kalimaki? Bueno, el kalimaki tiene piel de salmón crocante, tiene langostino, tiene palmito de cangrejo, tiene por fuera chontaduro y tiene aguacate por dentro también. Bueno, ¿y esos ingredientes hacen alusión a Kalio? Sí, claro. De ahí viene su nombre. Tiene el marisco, la piel del, la piel del, del... Sobre todo el chontaduro que es tan típico de nosotros. El chontaduro, claro, ahí está. Bueno, magnífico. Ese me gustó mucho porque además tiene la figura de un dragón que supongo que es la salsa teriyaki, ¿no? Es salsa teriyaki, sí. Y hicieron un dragoncito muy lindo. ¿De qué es este sushi que se ve tan apetitoso? Este se llama tropical. Viene con langostino y con mango. Langostino y mango. Sí. Por todo el centro el langostino y el mango acompañando. ¿Va a hacer un sabor en boca? No. Una mezcla magnífica. Y va como encostrado. Va encostrado en panko que también le termina de dar el toque. ¿Qué es el panko? Panko es una amiga de pan japonesa. Ah, la amiga japonesa, claro. Muy bien. Y aquí uno muy lindo porque alcanzó obviamente a ver el plátano maduro. Sí, ya. ¿Cuál es este? Se llama maduromaki. Ahí está. Me imaginaba otro nombre particular. Maduromaki. Maduromaki, sí. ¿Qué tiene el maduromaki? Tiene salmón tempura, palmito de cangrejo, el queso crema y el maduro por encima. Todo es delicioso y ahí sí. El que no le gusta el sushi, qué pena, pero ese sushi criollo. O sea, que este le tiene que gustar. Sí. Los sabores son los que conoce la gente. Exactamente, esa es la idea. Un plato con una carne, por favor me lo describes. ¿Qué plato es? Este es el lomo a la mostaza. Va una salsa de vino blanco, crema de leche, mostaza de billón, mostaza antigua. Sí. Viene con cebolla crocante y puede venir acompañado de arroz, ensalada, papa o puré. Aquí lo tenemos con ensalada. Pero queda claro que esto es solamente una muestra de los 150 platos que hay en el Café del Sol, que está en la ciudad de Cali y que está en dos partes, en Ciudad Jardín y en el Barrio del Peñón. Y este restaurante lo pueden encontrar en el sitio web del restaurante. Tenemos sitio web, sí, www.elcafedelsol.com y tenemos página en Facebook, El Café del Sol. Entonces, uno entra ahí, www.elcafedelsol.com y ahí encuentra toda la información que necesita para que cuando venga a Cali y venga obviamente a nuestro país a Colombia lindo, pues disfrute de esos platos y muchos más. Sí. ¿Cierto? Usted me decía, yo la ponché en las pastas porque justamente pedí el que no había. 150 y Lorenzo viene y pide pasta. Ahí está. No, ese no, por favor. Pero el resto, por ejemplo, debemos un recorrido rápido. Ensaladas, langostinos, carnes, arroces, wraps, sándwiches, hamburguesas, crepes, sushi y en la carta nueva venimos con comida peruana, también tenemos alitas. El risotto que me dijiste que venía. El risotto que viene también. O sea, ¿cuánta gente está sentada creando toda esta cantidad de platos? Bueno, somos tres personas. ¿Tres no más? Tres no más, nos sentamos como más o menos que queremos y nos sacamos. Pues queda uno impresionado realmente, es una carta muy amplia. Este particular es un restaurante que no es tan grande, es un restaurante para cuánta gente? 64 personas, 65. Muy cómodo, muy lindo, muy bien ubicado y que realmente uno debe visitar. Pues quedé enamorado del café del sol, voy a volver cuando regrese a Cali a degustarme un sushi charrol o un kalimaki o un tajamaki, maduromaki. Hermoso lo que he hecho con el sushi y con estos platos magníficos. Ese arroz pacífico, inolvidable. ¿Sí te gustó? Hay que, hemos dicho que era que no iba a probarlo, porque es que ese arroz queda magnífico. Sí, está como se dice, la sazón del pacífico acá en Café del Sol. Sí, así es. Alejandra, pues te agradezco mucho por la invitación y espero volverme pronto. Yo creo que lo que sí quiero hacer mañana es irme donde tu padre, pide a la finca Los Guaduales. Allá te esperamos. A saludarlo. Allá te esperamos y también verá que te comas el mejor sancocho del Valle. Eso sí, no lo pongo, pero ni un momento en duda. Y ese tollo de tu madre, también el maní. Sí, también. Claro que sí. Los dos serán muy buenas a la sazón. Bueno, te agradezco mucho y pues será, no sé, empezamos por el kalimaki o por el solchimaki y todo. Muchas gracias. ¡Longa a la carta!